¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Si tenéis una Xbox One o Xbox 360... Atentos, amigos, con esta noticia que es muy importante para la familia de hermanos de Xbox One. Y atentos, eh. Recientemente, un fallo de los servidores de Microsoft propició un agujero de seguridad en la tienda de Microsoft. Este fallo provocaba que los usuarios pudieran comprar en diferentes regiones de alrededor del mundo, sin necesidad de VPN o trucos similares. Simplemente dejando un punto pulsado durante un determinado tiempo, un truco simple y eficaz que funcionaba el 90% de los casos. A veces a un ritmo mayor y otra a un ritmo más lento. Lo importante es que esto permitía saltarse las limitaciones de la compañía americana y ¡Oh, sorpresa! Microsoft ha tomado medidas. Y es que, pese que avisamos de que esta práctica no era positiva, muchos usuarios siguieron en su empeño de negar la mayor y siguieron adelante con el método. Todo eso ya sabéis por qué, ¿no? Para ahorrar ese tema de dinero porque según donde compres te sale más barato que si lo compras en otro sitio, ¿no? Ahora algunos de ellos están recibiendo notificaciones del departamento de Microsoft en donde se les informa que su cuenta ha sido suspendida por un tiempo determinado. Hasta la fecha no hay baneos permanentes y no está afectando a todos los usuarios por igual. En todo caso, parece que además del baneo, el juego o juegos de estos jugadores se adquirieron, también han sido retirados. Vamos, que esta gente que compró juegos en diferentes regiones aprovechando este bug que tenía el sistema operativo de la consola, ¿no? Pues claro, se pensaron que les había salido la jugada perfecta pero ni mucho menos. Microsoft se ha dado cuenta les han baneado y encima les han retirado los juegos y encima ellos han perdido el dinero. Así que tenéis que tener mucho ojo y cuando vayáis a comprar algo saberlo que tenéis que hacerlo legalmente. Y es que a día de hoy es que sinceramente lo veo una antética tontería teniendo el Xbox Game Pass que vale 10 euros al mes. Pero es que si encima lo encuentras por páginas que venden códigos e historias y aún lo encuentras mucho más barato. Así que amigos un consejo que os doy no os compliquéis la vida haciendo estas cosas porque luego pasa lo que pasa. No es la primera vez que se banea por esto. Es lógico e ilícito que los jugadores quieran aprovecharse para poder hacerse con juegos a menor precio. No todos los bolsillos pueden conseguir el desenfrenado ritmo de la industria de donde cada vez nos satura con más y más videojuegos. Y es verdad es que a día de hoy es que es imposible comprar todos los videojuegos. Entonces es lo que digo yo amigos haceros con el Xbox Game Pass que ya viene con un montón de títulos más de 100 títulos más aparte todos los juegos exclusivos que salen de lanzamiento de Xbox One ahora también están en el Xbox Game Pass. Por ejemplo yo que estoy suscrito al Xbox Game Pass en octubre recibiré el Forza Horizon 4 solamente por deciros eso es un antético cholla amigos no os compliqueis ir por lo legal con Microsoft no hace falta hacer tonterías de esas. Sin embargo volvemos a recordar una vez más que este tipo de prácticas incumplen los términos del servicio de cada cuenta de usuario. Que acepta al darse de alta en Xbox Live. Usar VPN direcciones falsas y aprovecharse de agujeros de seguridad son acciones que pueden conllevar baneos de cuenta. Un caso reciente fue el de Assassin's Creed que algunos usuarios se hicieron con el juego de manera ilícita antes de su lanzamiento y finalmente Microsoft se los retiró a la mayoría llegando a dejar a los usuarios baneados en algunos casos por suerte este número de baneos fue menor en la mayoría de los casos solo eliminó el juego. Abusar de estas prácticas incluso puede resultar en que en el futuro los terremios se planteen su política de cómo comprar fuera de nuestro país y lo que hoy es un añadido atractivo mañana sea una acción más restrictiva por lo que en el caso de hacerlo hacerlo con mesura. Es lo que digo amigos no os compliquéis a día de hoy haceros con el Xbox Game Pass o sea es que nos merece la pena jugaros por ahorraros unos euros que os baneen la cuenta que os retiren el juego teniendo servicios tan buenos como el Xbox Game Pass donde por 10 euros tienes más de 100 títulos más aparte de todos los juegos exclusivos de lanzamiento de Xbox One ahora el Forza Horizon 4 cuando sea el Gears 5 también estará en el Xbox Game Pass así que mi consejo es que no hagáis el tonto no hagáis estas cosas porque luego pasa lo que pasa baneos os retiran los juegos perdéis el dinero que os habéis gastado en el juego y así os hacéis con el Xbox Game Pass y estaréis tranquilos y tendréis ahí ya una biblioteca de juegos inmensa y bueno amigos hasta aquí el vídeo dejadme en los comentarios que pensáis si lo habéis hecho también dejadme en los comentarios para rirme un poquito y bueno si os ha gustado el vídeo dale like compartir como dicen los fanboys de Sonia Tete venga todos juntos Tete Tete eres un hater hater Tete Tete eres un puto hater adiós